... 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 hacia la competidora, número 11, medio cuerpo de esta, el 9, muy cerca ha quedado el 6 por la serie de la pista, ganando a Terren en busca de los puestos de vanguardia, cuerpo medio, lo hace la número 3, más atrás el 2, el 2, el 4, que cierra la marcha, últimos metros del codo, van a ingresar a la recta principal, lo hacen en este instante, la número 8 se mantiene en frente de la carrera con 3 cuerpos de ventaja sobre el 10, a 4 cuerpos, desde la competidora, número 11, medio cuerpo de esta, el 7, muy cerca el 1 por dentro, más atrás viene avanzando la número 9, muy cerca ha quedado el 3, el 6, el 2, el 12, el 4, el 5, 200 metros finales, y la número 8 se mantiene en frente de la carrera con 3 cuerpos de ventaja sobre el 10, que ahora rápidamente por fuera va en busca de la puntera, a varios cuerpos queda la número 11, más atrás viene avanzando el 7, el 3, el 1, 50 metros para el disco, 8 con 9 de ventaja sobre el 10, pocos metros para el disco, 8 y 10, ocupan los 2 primeros puestos del marcador.